Debido al cierre de las presas Langostura y Chicoacén por las obras que se realizan con el proyecto hidroeléctrico de Chicoacén II, este miércoles descendieron los niveles del río Grijalva en el embarcadero de Chiapa de Corzo, lo que complicó el trabajo de los lancheros que prestan el servicio a turistas para recorrer el cañón del sumidero. Nos habían dicho que si va a subir el río unos 20 centímetros más de lo que están ahorita, pues si sube eso nos va a permitir cuando menos navegar con mayor seguridad. Entonces no subió a eso, ayer estuvimos pendientes de ello, porque decían que el trabajo se suspendía precisamente lo del nivel, porque iban a probar la presa Chicoacén II y van a desviar el río y que iban a probarlo. Ya nos dicen bueno, vamos a cerrar lo que es Chicoacén y vamos a abrir tantito la langostura para que ustedes en el transcurso de la noche va a subir paulatinamente y esto lo van a tener un mejor nivel para poder trabajar. Estuvimos pendiente el día de ayer, pues no pasó eso, hoy pues vemos la misma situación que está. Ya van dos ocasiones que baja el nivel, no podemos trabajar y eso afecta precisamente a todo lo que es el sector turismo, porque no tenemos ninguna información con anticipación para para notificarle a todas las personas y a todos los grupos que trabajamos, pues que se va a interrumpir el servicio. Ellos vienen, quieren el servicio y se van defraudados porque no podemos darles ese servicio. Por día que no laboran, cada cooperativa pierde al menos 40 mil pesos, por lo que entre las 5 que prestan el servicio a los turistas, las pérdidas alcanzarían los 200 mil pesos diarios. Tenemos un promedio así regular de sacar 6 viajes, 5 viajes, 6 viajes en el día y pues ahorita al día de ayer nada más sacamos uno. Es un promedio como de 30 mil pesos, 35 mil ahí, entre 30 y 40 pesos. ¿Eso es por cooperativa? Es por cooperativa, sí. ¿Cuántas son? Somos 5 cooperativas. No estamos trabajando normalmente, entonces tenemos que extremar muchas precauciones, evitar que los motores queden encallados y que vayan a absorber arena y que truenen las transmisiones de cada embarcación. Entonces a nosotros, para poder reparar una embarcación, todas las refacciones son importadas, lo fabrican en Japón, entonces lo pagamos a precio como esté oscilando la paridad del dólar. El bajo nivel del río Grijalva también ha afectado a la ciudadanía de Chiapa de Corzo, pues en algunas zonas se han tenido que comprar pipas de agua, ya que llevan días que no tienen el servicio. Nosotros el agua es directamente del río que nos toca y nosotros ahorita nos dijeron que tenemos 8 o 9 días sin agua, sin nada de eso, así que el tanque, las cisternas y todo eso, había que llenarlos y todo eso porque íbamos a estar sin agua. Como aquí los tanques y todas las casas son muy pequeñas, cisternas muy pequeñitas, en 2 o 3 días se logra acabar el agua y tenemos que recorrer hacia las pipas, comprar pipas de agua y las pipas igual están ahorita, como saben que no hay mucha agua, les aumenta el precio y todo eso es un poquito más carito. Con imágenes de Gustavo Caballero para Alerta Chiapas, Rubí Zúñiga.